Perdóname si otra vez insisto en mi canción El Dios de amor y servo fiel, la majestad, el gran rey Que bajó y bajó y bajó Y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz Y con su sangre carmesí, vino a escribir de mí Que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí Él siendo rey se despojó al ser igual a mí Murió en la cruz, en mi lugar, vida eterna Él prometió Y bajó y bajó y bajó Y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz Y con su sangre carmesí, vino a escribir de mí Que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí En la cruz y con su sangre carmesí, vino a escribir de mí Que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí Que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy Él siendo rey se despojó y en la cruz por mí murió Que por amor yo salvo soy Cristo, mi Cristo Yo salvo 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 yo sal